La policía de Hong Kong decomisó 12 armas falsas y otro tipo de artefactos al arrestar a cuatro personas en el distrito Yuen Long, al noroeste de la isla, lo cual reafirma la instrucción para contener posibles disturbios este 24 de diciembre. La policía ingresó a una casa ante el aviso de que dos hombres y dos mujeres portaban armas de fuego de imitación irreales. También fueron alertados por tratarse de una pareja que se dedica al robo de automóviles y posesión de narcóticos. Aunque el caso aún no está bajo investigación, el organismo hongkones advirtió que habrá duras medidas contra aquellos que cometan actos de violencia en las inminentes fiestas navideñas. Este 24 de diciembre, los comerciantes de la isla esperan una caída en las ventas ante la incertidumbre de los compradores por las protestas anunciadas en las calles y negocios. Desde fines de abril, se realiza una serie de manifestaciones contra modificaciones a la ley de extradición, ya retiradas por el gobierno de la jefa ejecutiva, Carrie Lam Chang, pero se mantienen en demanda de la ampliación de la participación política y libertad de expresión.